María del Rocío, Señora, Luna, Sol, Norte y Guía, y Pastora Celestia, Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y repites por fin, como tú no hay otra igual. OLE, 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 OLE OLE, 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 OLE OLE, 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 OLE OLE, OLE, OLE A Rocío yo quiero volver A cantarle a la Virgen con fe Con un Dios te salve, María, manantial de dulzura, a tus pies noche y día. Que venimos a rezar, Dios te salve, María, manantial de hermosura. Eres tú, madre mía, de pureza virinal. Ole, 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 ole. La extraordinaria voz, Ana Caro, cantando en directo, esta imagen es en directo a las 10.45 de la mañana. No podemos hablar con Eva porque dentro de la ermita no se puede hablar, pero nos han regalado este momento que me parece que lo tenemos que valorar. Poder ver la imagen de la Virgen en directo a pocas horas de la celebración del salto de la reja y de la noche grande, que es la noche del domingo al lunes. Un fin de semana grande para los almonteños y un fin de semana grande para los rocieros.